La capilla ardiente de la infanta Pilar de Borbón ha sido un lugar de encuentro para sus familiares y amigos más cercanos. La llegada más sonada ha sido la de los reyes Felipe y Leticia, que han llegado al domicilio de Doña Pilar sobre las 7 menos 10 de la tarde en su coche que conducía el propio rey. También han asistido la infanta Elena junto con Froilán y Victoria Federica, entre numerosos asistentes que han acudido al domicilio de la fallecida, donde se ha instalado la capilla ardiente. Después de algo más de hora y media, los reyes Felipe y Leticia han abandonado el lugar, poco después de que lo hicieran los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía, que por la mañana ya habían acudido a la Rubera Internacional, donde ha fallecido la duquesa de Badajoz. La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, será incinerada este jueves en la más estricta intimidad familiar y sus restos mortales reposarán junto a los de su esposo Luis Gómez Acebo en el cementerio de San Isidro, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.